Música ¿Cómo están? Ustedes, gusto saludarlos. Bienvenidos a Otra Tierra Amado. Acá en las pantallas de Canal 30. Cuando paso por acá, por el sector de Loma de las Tortillas, es inevitable no mirar hacia este sector. Porque aquí todavía nos encontramos con una artesanía que es muy tradicional acá, pero que se ha ido perdiendo. Y es por eso que quisimos en esta oportunidad venir a conversar con quienes la hacen, con quienes mantienen esta tradición. El mimbre, ese, que en esta tierra ha sido tan, tan importante, se sigue trabajando acá en el sector de Loma de las Tortillas. Un punto bien tradicional, muy importante, porque es también lo que permite ir a Constitución, ir a la carretera 5 Sur, Villa Alegre o San Javier. Un punto estratégico. Y acá está don Jesús Bernardo Toledo. No sé si le puedo decir que es mimbrero, tejedor de mimbre. Don Jesús, ¿cómo está? Gusto, don, saludarlo. Bien, bien. ¿Cómo definimos su oficio? ¿Cómo definimos su oficio? ¿Tejedor? ¿Mimbrero? Mimbrero yo tecé de como de 8 años en esto. ¿8 años? Sí. ¿Niñito? Niñito. O sea, mi abuelo, mis papás. ¿Casi jugando entonces? Mis tíos. Y yo sigo el único, porque ya mi compañero se me murió, mi tío Fraín, Toledo, se me murió mi socio. Y yo solo. ¿Sabes don Jesús? Tuve la suerte, yo creo que le contaba un poquito antes de comenzar, que estuve aquí hace unos 10 o 12 años. ¿Debería haber sido su tío el que nos mostró esto? ¿O era usted mismo? No tenía que ser mi tío, mi tío Fraín tenía que ser. Él es el único. Hace como un año que ya murió él. Pero la televisión no se pierde. No, pero estoy quedando yo nomás, solo. ¿Y qué pasa? Ya no hay quien quiera seguir con este... Ya la juventud no quiere ya, se va a dejar en esto. ¿Y por qué? Es muy jodido, ¿no? Esto. No, si no es nada tan jodido que ya la juventud no quiere esto. Se va a perder. Yo creo que ya me muero yo, ya esta cuestión no hay más peca aquí en La Loma. No hay más mimbrero. Bueno, yo desde que tengo memoria siempre he visto canastos acá. Toda la vida, yo creo que de los abuelos más de 100 años en esto ya, yo creo que más. ¿Y siempre han sido los toleos? Los toleos, sí. No, hayan otros ya, otros también que se llamaban los Sepúlveda, se llamaban Migrito González. Ahí ya murieron todos esos ya. Antes ya eran como 10, una vez, como 5 mimbrero más. Y nosotros fuimos los últimos. Estamos quedando uno ya que es el último. Un trabajo que es importante, ¿eh? O sea, uno de repente no le toma el valor a las cosas porque están ahí siempre. Pero, por ejemplo, no es lo mismo un canasto de mimbre que un canasto de plástico. No, lógico. Y quiero decirle yo, y casi que le muestro yo para tejer un canastito ahí, pues. Pero de eso se trata, pero se nos cuenta un poquito cómo se hace esta cosa. Sí, esta cosita se pela, se pela con este, con este cutiecito se pela el mimbre. Con esto, después con esto. Y aquí se pela, ¿ves? Se pela así. Esto está, está bien. Vamos a buscar una más verde. Pero esto tiene algún proceso previo, don Jesús. Sí, yo tengo plantaciones ahí a los solitos camino, ¿ves? Esto se pela así, ¿ves? Ahí está bajando, ahí, ven, se vean peladita ahí, ¿ves? Oiga, yo al mimbre, ¿cuánto tiempo demora en crecer, en estar listos más o menos? O como este en marzo, en abril, mayo, junio, junio. Como cinco meses. Es que cortaron el menguante. Para que dure el canasto, si no se bolilla el canasto. Oiga, yo pensé que eso era cuento nomás, de que había que cortar el menguante para que duraran. Sí, pues hay que cortar el menguante, para que dure. Y ahí los bajamos. Pero, lo que le preguntaba, una varilla de mimbre, más o menos, ¿cuánto demora en estar lista, desde que brota hasta que usted la corta? Eso, más o menos, unos cinco meses, seis meses. O sea, una espera. Claro, sí, un año para otro. Ya. Un año para otro. Y se corta una pura vea al año el mimbre. Ya. O sea, ¿ya ahí dejan guardado el mimbre? Sí, pues sí, pues sí, yo lo guardo. Ya. Lo corto y lo guardo. O sea, ¿puedes seguir trabajando el resto del año? Lógico. Sí, todo el año trabajando, teniendo mimbre. ¿Y cómo se hace para que no se seque, para que no se ponga duro? Se seca, pues. Es que se seque y después se remoja. Ah, ya, ya. Después va al canal y se le haría el agua. O sea, ahí, la haría, la blanca, para ser blanca, es que tenerla como un mes para remoje, para pelarla. Bien. Y la seca, ¿no? La seca hace 15 días, nomás, para hacer canastos. Pongámonos el canasto de endimia, que antes se vendía tantos canastos de endimia. Muy bonito. Claro, eso, 15 días el agua, ¿no? Y vamos trabajando con ella. O sea, es un trabajo bien lento, de harta paciencia. Sí, es así. Es hacer un canasto. Yo no pienso que es una cosa rápida. Sí, pero no es nada fácil. El que sabe, no es fácil para los que no saben. Ya, pues, y aquí. ¿Y dónde es que la herramienta se ve? Porque los partidores. No, este es pelador. Sí, ese es pelador. El partidor parece... Yo diría que quedó por allá, porque no lo vi sacar. No, sí, si lo saques, aquí está, ¿ves? Aquí, va. ¿Ves? Y aquí ahora la partimos, la partimos esta. Ahí, ¿ves? Ahí, ahí la partimos. Y ahí después, esta sirve para tejer el canasto. Ahora vamos a hacer un colóncito al canastito. Vamos a hacer esta, está media seca esta erillita, pero para, para más o menos, ¿ves? Aquí, lo ganamos aquí. Yo pesco este canastito este. Como lo tengo hecho. Ya está hecha la base. Está hecha la base. Está hecha la base. Yo ahora me siento. Y vamos bajando aquí, ¿ves? Vamos bajando aquí, ¿ves? Ahí, ¿ves? Ahí le hacemos, le hacemos cordoncito. Cordoncito, los canastitos. Ahí, ¿ves? Y así, la pudimos hacer uno de afuera. Y así vamos haciendo el canasto más pailante, ¿ves? Y aquí se pasa el día entero, don Jesús. Sí. ¿Y cuánto echan a hacer un canastito, más o menos, como promedio? Teniendo todo el material, llegar y hacerlo 20 minutos, 20, media hora. ¿Partiendo de cero? Sí, de cero. De cero punto. Oiga, pero al principio, ¿cuánto demoraba en hacer uno? Oh, yo cuando aprendí, ahora le decía, aprendiendo para hacer un potito con la mano. ¿Y las manos cómo quieren? Me están partidas, pero ya te estás acostumbrado a este ritmo. Trabajo que es jodido, ¿eh? Y vamos a ver la plantación que tengo. Sí, también la vamos a ir a ver. Sí, pues. ¿Por qué? ¿Pocas plantaciones de mimbre quedarán por acá? Pocas, 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 pocas. ¿Aparte la suya? Sí, no, ya. En Chimbarongo sí, pues en Chimbarongo es plantación de mimbre. Oiga, ¿y algunos de los toleos hay? ¿O para Chimbarongo? No, no, ni uno. Ya, ¿porque allá es famoso justamente? Sí, es famoso, es famoso de Chimbarongo. Ahí sacan más en fino. Ya. Yo saco más en bruto, más para la pega. Los sacos están para bonito. ¿Y no hay cliente para eso? Sí, pues, sí hay. ¿O no le gusta? No, es que es más lenta esa pega. Claro que sale más mal dente y no es como el bruto. El bruto está en la arena y sigue desabajando el tiro. El fino no, por fin no es que pasaba por la máquina, toda su porte, la garillita. Y esta no, porque así, como decir yo, en bruto nomás, puede ser una guía más gruesa, una más delgada. Y se hace carácter igual. Oye, ¿sabes lo que veo con alguna frecuencia? Y que ahí parece que está completamente vigente las camionetas panaderas o las panaderías. Yo también hago cuna para el pan. Sí, si hago cuna para el pan yo. Y ahí parece que no hubo caso con el plástico. No, no. Porque el pan cuando salga caliente, que ha pasado al plástico. Y el mímbre, ¿no? Que ha pasado al mímbre, pues. Sí, pues. ¿Por eso se sigue ocupando ahí? Claro, la cuna. Allá afuera tengo cuna en mi negocio. Ya. Ya, pues. Y esto, pues. Y esto es agua en bruto, también. Esto. Estos son para sacar aguardiente. Estos son fondos para poner el tarro abajo. Para que cuando echen los brujos, para que no se queme los brujos. Este es como una base de ajo que lleva el tambor. Que no nos pille impuestos internos, señor. Sí, sí, eso sí. Que está aquí no me ha llegado. Sí, vos. Oiga, esa es una base. Una base para el aguardiente que también sale harto acá en la zona. Sí. Para el campo lo compran mucho este. Este sería, le decimos el poto nomás. Este es un poto, un fondo, para poner el tarro de 200 litros y después viene el brujo encima de aquí para que no se queme el brujo. Esa es la técnica. Esa es la técnica. Ahí va saliendo la leche con pesada. Ahí va saliendo el juguito. Bueno, me tenés que darnos el dato dónde están los productores después. No, para allá por el campo. Así como para callados, no más que no se sepa. Sí, sí, para calladitos. Oiga, y por acá, ah, ya son más bases. Sí, son bases. Tengo varias. Tengo varias. O sea, este año la producción va a estar buena, parece. Sí, sí, todos los años. Yo tengo mi creyentera para vender esto. Esto, estos potitos. ¿Y qué otro tipo de tejido hace? Yo hago cuna, canastos, pilones, para la papa. Hago pilones para la leña, cuna para el pan. Todo lo que sé lo hago aquí. Canastos materos, pajo suico, garrafas. Todavía hay gente que... Colada, ocupan el chico, ocupan el chico y la garrafa. Porque eso también era, antiguamente era muy común que la garrafita fuera con chaleco. Sí, pues con chaleco. Siempre me mandan a hacer el chico. Ahora no tengo yo, vamos a salir. O sea, todos esos trabajos antiguos todavía. Sí, pues todo lo hago yo. Hoy no habría, no hay forma de conseguirse, o encontrar a alguien que quiera seguir con la tradición. Difícil la juventud ahora. Difícil, difícil. Pero ¿cómo se va a perder esto? Yo tenía, tengo un sobrino, pero... Iba bien marchando, pero no le gustó la pega. Una pena, porque... ¿Cómo hacer que se acaben los canastos, la loma, las tortillas? Sí. El que se quiera comprar por soldado, no. Espera, espera, compra el chimparo, con lo más. Oye, el opósito, ¿podríamos echar una mirada allá afuera? Claro, no hay problema, vamos nomás. Nosotros vamos a hacer una pausa cortita. A la vuelta vamos a ver la plantación de don Jesús, donde está la materia prima, el mimbre, y también algunos productos terminados que realmente están bonitos. Porque aquí, aunque usted no lo crea, puede ser muy tradicional el trabajo que hace, pero ha tenido una buena evolución y bien interesante en los últimos años. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!